Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso Estrenamos mes 1 de junio y saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera Alexia Cervantes ¿Cómo estás Alexia? Encantada de saludarte Francisco Muñoz, sorprendida de que ya estemos en junio Pero pues antes vámonos con lo más relevante que se ha generado hasta el momento en México y en el mundo Y el diario británico The Guardian dio a conocer la investigación de la periodista mexiquense María Teresa Montaño En la que revela cómo el gobierno del priista Alfredo del Mazo en el Estado de México Desvió 5 mil millones de pesos a través de empresas fantasma El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se llegó a un acuerdo con Grupo México del empresario Germán Larrea Para la recuperación de la concesión de tres vías de Ferro Sur Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó aprobar que se discutiera de inmediato La petición de la Junta de Coordinación Política del Senado Para citar a un periodo extraordinario de sesiones en esa Cámara el próximo 8 de junio A fin de nombrar a dos comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los avances en el control de la migración y el fentanilo Tras su reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall Y en el panorama internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos Aprobó el acuerdo sobre el techo de endeudamiento hasta 2025 Así como un paquete de recortes presupuestarios para evitar una gran crisis financiera Ahora, la norma pasa al Senado para ser aprobado por la vía rápida Antes de que la semana próxima el gobierno de Joe Biden se quede sin dinero para hacer frente a sus obligaciones de pago Dina Boluarte autorizó el ingreso de personal militar de Estados Unidos a Perú Para labores de cooperación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional En medio de nuevas protestas contra el gobierno de la mandataria designada El presidente Nayib Bukele cumple hoy cuatro años en el poder en El Salvador Con gran popularidad por su guerra contra las pandillas Pero con críticas sobre la vigencia de los valores democráticos Nueve de cada diez salvadoreños aprueban su gestión Uruguay vive uno de los escenarios más catastróficos del cambio climático Toda vez que los habitantes de Montevideo y su zona metropolitana Donde vive el 60% de los uruguayos llevan más de un mes sin agua potable Miles de uruguayos salieron a las calles para pedir soluciones al déficit hídrico Que lleva al menos tres años en lo que solo ha llovido un tercio de lo normal Y vamos con el detalle de la información El diario británico The Guardian publicó una investigación encabezada por María Teresa Montaño Y cinco periodistas más En donde relató cuando fue amedrentada y secuestrada en el Estado de México Mientras indagaba sobre algunos contratos públicos del gobierno de la entidad Toda su investigación se dio a conocer que entre 2018 y 2022 El gobierno del Estado de México habría contratado alrededor de 15 empresas fantasma Mediante la celebración de 40 contratos por un valor de 5 mil millones de pesos Aunado a lo anterior, la periodista María Teresa Montaño habría descubierto Que los contratos estarían implicados a algunos de los principales cuadros Del Partido Revolucionario Institucional Entre los que destacan el líder nacional del tricolor Alejandro Moreno El propio gobernador Alfredo del Mazo El dirigente estatal del PRI Erick Sevilla Montes de Oca Y Alejandra del Moral en ese entonces secretaria de Desarrollo Social De acuerdo con la investigación Entre los primeros señalamientos se encontraría la empresa Cebacom Presuntamente dedicada a proporcionar material para talleres como joyería, decoración con globos y mucho más Con la cual tendría la administración mexiquense 12 contratos idénticos Con un valor de casi 91 millones de pesos No obstante, pues la empresa sí existe Pero no se dedica a lo que se anuncia en el contrato Por el contrario, se trata de un negocio que vende productos de limpieza para el hogar Y bueno, en otro caso se cuenta que se adjudicó un contrato de mantenimiento Por casi 12 millones de pesos a una empresa de audiovisuales Además, en otro documento se subcontrató por 9 millones de pesos a una empresa constructora que tenía como dirección una estética en el Estado de México Y en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo falta la firma para cerrar el acuerdo con Grupo México Para que el gobierno federal recupere el tramo de un poco más de 120 kilómetros de la vía ferroviaria en Veracruz Que tenía concesionada esa compañía En la Ciudad de México, la reunión entre representantes del gobierno federal y de Grupo México estuvo encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Y se realizó en la sede de esta dependencia federal De acuerdo con el diario La Jornada, el pacto alcanzado con Grupo México no incluye una compensación monetaria como buscaba la empresa La semana pasada, el mandatario ventiló que Grupo México había solicitado 9.500 millones de pesos como indemnización Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador de este acuerdo Un acuerdo lo que no sé es si ya se firmó, si ya se suscribió Bueno, hasta donde vi los términos del acuerdo Considero que son buenos para las dos partes Se llegó un buen arreglo Pero falta todavía que se tenga el documento firmado Por eso, mejor mañana hablamos Algunas condiciones, presidente, que nos pueda adelantar Mejor mañana hablamos Porque, este, hasta que esté firmado Y sí estamos esperando que hoy en la conferencia se diga algo acerca de este tema, Alexia Mientras tanto, el mandatario se pronunció por la exoneración de José Luis Abarca El exalcalde de Iguala, Guerrero Y uno de los principales señalados por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa Ocurrido en septiembre de 2014 Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la resolución no afecta la investigación del caso Pues se tiene un compromiso con los familiares de las víctimas Luego de que un juez de Tamaulipas exoneró al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca De la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto no afectará al caso que lleva el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas El mandatario dijo que a pesar de estos obstáculos que pone el Poder Judicial Su gobierno cumplirá con el compromiso de esclarecer los hechos de septiembre de 2014 No, no afecta porque nosotros continuamos con la investigación Y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos Y estamos enfrentando muchos obstáculos como en todo Pero como venimos de luchar Contra casicazgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos Pues hasta nos crecemos López Obrador reiteró que su administración busca la justicia en este y otros casos Porque ahora el Estado no es el principal violador de los derechos humanos como ocurría antes Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada Y Chiapas está al filo de la guerra civil entre paramilitares, integrantes de diversos grupos de narcotraficantes y autodefensas Así lo advirtieron organizaciones indígenas, activistas y celebridades internacionales A través de un posicionamiento señalaron que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha mantenido su proyecto autonómico Pero ha sido hostigado, agredido y provocado constantemente por otras fuerzas Lo que podría comprometer la paz en la región Entre las personalidades firmantes del posicionamiento destacan el filósofo estadounidense Noam Chomsky El escritor mexicano Jorge Volpi El director de cine Alfonso Cuarón Y actores como Diego Luna, Gael García y Joaquín Cosío Entre miles de firmas más Organizaciones laborales indígenas y sociales Condenaron las agresiones perpetradas contra los poblados zapatistas de Chiapas Al dar a conocer la campaña Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas En conferencia de prensa los activistas responsabilizaron de lo ocurrido a las autoridades chiapanecas y federales Luego de alertar que la entidad se encuentra al borde de la guerra civil Toda vez que la violencia es generada no solo por organizaciones del crimen organizado Sino por grupos paramilitares y el mismo ejército mexicano El actor Daniel Jiménez Cacho detalló que los ataques se han dado en contra de las comunidades indígenas zapatistas Porque se pretende aislar y aniquilar al EZLN Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles Que se disputan la plaza y grupos de autodefensas Con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio, Escandón, Cadenas y Andrés Manuel López Obrador El ejército zapatista de liberación nacional que ha mantenido la paz Y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios Y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano Es hostigado, agredido y provocado constantemente Los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador Han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos Los activistas explicaron que poblados como la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, Caracol 10 y Junta de Buen Gobierno Patria Nueva Han sido agredidas por grupos paramilitares sin que las autoridades locales intervengan O castiguen a los responsables Acusaron que los programas sociales como Sembrando Vida Han dividido y provocado la confrontación entre las comunidades Y dañado así el tejido social Convocaron a la movilización En una acción conjunta convocada para el 8 de junio próximo Para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco Y en otros temas El Colectivo Nacional 10 de Marzo hizo un llamado a 11 grupos del narcotráfico Y la delincuencia organizada en México Para establecer un acuerdo de paz y frenar la desaparición forzada de personas en el país Y a través de una carta y de un video compartido en YouTube Delia Quiroa Flores, portavoz del referido colectivo Destacó que los familiares de personas desaparecidas Anhelan que sus seres queridos aparezcan vivos o muertos Y que esta práctica sea eliminada en el territorio nacional Quiroa Flores también dijo que La mayor parte de la clase política en el poder se dedica a fabricar operaciones Y desviar recursos argumentando el combate a la inseguridad Sin que dé resultados Ustedes pueden contribuir a que esto pare Que pare la violencia Para evitar que nuestros gobernantes sigan robando con ese pretexto Y echándole la culpa a ustedes Cuando fue el gobierno quien infectó a los carteles mexicanos Con la práctica de desaparición forzada Esto agregó Delia Quiroa Quien lleva casi 10 años buscando a su hermano desaparecido en Tamaulipas Para hablar respecto a esta petición de pacto Hacemos contacto con el doctor Edgar Chávez Es académico e investigador en la UAM Coajimalpa Y coordinador del Diplomado sobre Desaparición Forzada en México y en América Latina Muy buenos días doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Muchas gracias por la invitación Gracias doctor, como siempre un gusto platicar contigo Por favor coméntanos cómo ves este asunto de la carta Que firma la portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo Pues mira, de entrada yo diría que es un grito de auxilio En realidad que muchas de las madres y muchas de las familias en México Pues se están manifestando Y lo que dice en realidad Pues no es algo que compartamos del todo Con las personas que podemos dar cuenta incluso De que la matrocriminalidad en México manifiesta Un estado absoluto de indefensión Lo que no dice en la carta Y es lo que me parece que es importante resaltar Es que a las familias y a las madres que están buscando a sus seres queridos Están siendo asesinadas Y eso pues nos pone en un margen de poca acción En realidad con respecto a lo que el estado debería estar haciendo Eso es algo que me parece importante señalar Y hablar que en esa condición Pues está también inserta una carta de esta naturaleza Por supuesto que me parece algo riesgoso Hablar del pacto con el crimen Pero definitivamente que las condiciones en las que estamos actualmente Pues llevan a esta clase de partidos Doctor, ¿existen antecedentes en alguna otra parte del mundo De un pacto como el que se plantea en esta carta? Se me viene a la mente Colombia Que tiene una situación muy similar a la de México ¿Qué ha pasado respecto a este tipo de planteamientos? Desde luego que no hay paralelos Me parece que he escuchado algunos comentarios Donde se manifiesta que incluso Las negociaciones que hubo con las FARC Por ejemplo en Colombia Vieron lugar a algo similar No tiene ningún paralelo Porque finalmente las FARC Fueron un grupo irregular Que estaba pues actuando como una guerrilla Y ciertamente que utilizaron también actividades de tipo criminal Pero que no vio lugar a algo similar Porque por ejemplo Los grupos de narcotráfico en Colombia No se sentaron a negociar Simplemente el Estado de Derecho A una democracia frágil Como la que vivió Colombia Durante 40 años de conflicto armado Pues tuvo una situación distinta Y donde no hubo pues realmente una amnistía A estos grupos criminales En el caso de México Que estamos viviendo además Un conflicto armado interno No reconocido Pero que ya tenemos todos los elementos Para poder manifestarnos Desapariciones sistemáticas y generalizadas Y además grupos armados En distintos lugares del país Lo que nos dice Es que pues no podemos No podemos aludir a algo similar Me parece que además Se llama bastante riesgoso En términos de que nuestra democracia Lo de por sí está ahí Doctor en este sentido Hay diversas propuestas Tan solo hoy en la mañana Explicaba el presidente López Obrador Allá en Tamaulipas Le cuestionaban justamente esta parte De por qué solamente La comisión de búsqueda Se fue sobre dos casos Ayotzinapa Y los del crímenes del pasado Y él explicaba Todo lo que ha significado Y dio a conocer de nuevo Las cifras de delitos Que van hacia la baja ¿Qué se tendría que hacer En este sentido, doctor Desde tu experiencia Para lograr Que pudiera darse Una mayor incidencia De combate a la inseguridad Pero sobre todo Lograr pacificar Que es lo que urge A todo el país Yo creo que En términos de la desaparición forzada Es la no restricción Yo creo que Es el adeudo que tiene el Estado Con las familias Que busquen a sus seres queridos Por supuesto que no se puede buscar A las personas ya desaparecidas En una condición sistemática De desaparición Y continuo Y creo que Por otro lado Pues dejar de simular Yo creo que La simulación Que muchas estructuras Del Estado De instituciones Hacen con respecto A la desaparición De personas Al crimen Y por supuesto Hablar de pacificación No podemos hablar De pacificación Si no hay justicia Si no hay verdad Y si no hay Una búsqueda efectiva De las personas desaparecidas Creo que eso sería Por un lado Lo primero que deberíamos Insistir En señalar Y en lo que se debería Estar atendiendo La otra parte Y que Lo hemos dicho Desde el proyecto Sobre desaparición forzada También Y lo hemos manifestado Acompañando a policías Y a familiares Es que La búsqueda De personas desaparecidas En México No debe ser Una sentencia de muerte Y eso Lo que estamos viendo Es que Sigue ocurriendo Sistemáticamente El hecho De que estén asesinando A las madres Que buscan a sus seres queridos Sí Digo No se puede hablar Como de borrón Y cuenta nueva Cuando hay 100 mil Personas desaparecidas Y más de 50 mil Cuerpos sin identificar Pero doctor En esta propuesta Digamos Se lanza A 10 11 grupos De la delincuencia organizada Pero también Hay que ser Realistas Digo Inside Crime Estima que No solamente Están estos grupos Mencionados en la carta Sino que hay 150 grupos De crimen organizado En nuestro país También considerar Que aunque esté Este planteamiento No es que Los criminales Lo vayan a aceptar Tan fácil ¿Cómo lo ves? Desde luego Desde luego No creo que Los grupos criminales Estén pensando Que esto es un juego La apuesta Que han hecho ellos Y la macrocriminalidad Además De la cual Están insertos Hay que decirlo Con todas sus letras Estamos hablando De un poder Económico Un poder político Y un poder criminal Que se han aliado Durante décadas Entonces Desmantenar Esto de la noche A la mañana Sería un poco Iluso De muchos Creerlo Creerlo posible Además de que Estarían dispuestos Estos grupos Que además Detentan un poder Grandísimo De tipo económico Que puedan Doblegarse De la noche A la mañana No creo que Eso sea posible No creo que Incluso quisieran Arriesgar Su capital Por supuesto Que sería Interesantísimo Que pudiéramos Hacerlo Porque en términos De lo que implica El costo De vidas Para la sociedad En general El desgaste Además Para todas las personas Que vivimos En este país Y sobre todo En las zonas De alto riesgo Que estamos viviendo Todos los días Las desapariciones Los asesinatos Y toda la serie De situaciones Que están sucediendo Como en Guanajuato O en Jalisco En algunas entidades O donde está la alta Por supuesto Que nos ponen En una situación De confrontación social Yo creo Que eso sería Algo que estaría Además Poniéndose En manifiesto Porque hay una parte De la sociedad Que por supuesto Quiere los resultados Inmediatos Hay una parte De la sociedad Que lo está pensando Y lo está viviendo De otra manera Incluso familiares Que dicen Hay crímenes Que se llevó A mis familiares ¿Cómo puedo Sentarme a negociar Con ellos? Claro Doctor antes de despedir Coméntanos Ya vamos Por la tercera convocatoria De este diplomado Sobre desaparición Forzada en México Y América Latina De la UAM Coajimalpa Sí Muchas gracias Pues otra vez Es decir No es normal Que estemos haciendo Una oferta académica Y no es normal Que sigan ocurriendo Las desapariciones Para nosotros Desde la unidad Coajimalpa No hemos normalizado Esto Si lo tenemos claro Que lo vamos a seguir haciendo En la medida Que los colectivos Los familiares Que nos acompañan Y que son quienes dirigen Y quienes encadenan Estos esfuerzos Ellas y ellos Lo estén solicitando Para nosotros Pues en ese sentido La tercera convocatoria Está manifiesta Está abierta ya Para que por favor Que tuviera la gente En general Quienes estén interesadas Interesados Mismos familiares Que estén buscando Sus seres queridos Puedan adherirse Y puedan sumarse También a este Nuevo diplomado Que lo que busca Es tener Estrategias actualizadas De búsqueda Localización De identificación De los mejores conocimientos De expertos De expertos Que son ellas Principalmente Por supuesto También personas Que trabajan En instituciones Del Estado Y en otras latitudes Que puedan aportar Sobre el tema Y que podamos Seguir sumando Creo que eso es Importante como sociedad Que podamos Seguir sumando Y desde la Universidad Pública también Pues ahí está Doctor Edgar Chávez Académico e investigador En la UAM Coajimalpa Coordinador del Diplomado Sobre Desaparición Forzada En México Y en América Latina Muchas gracias Como siempre Por darnos Estos minutitos Para las audiencias De la Radio Pública De Radio Educación Seguiremos en comunicación Gracias Alexia A ustedes Muy buenos días Y gracias por la oportunidad Gracias Hasta pronto Opinión y análisis De los hechos noticiosos Una mirada diferente Con Luis Guillermo Hernández Y bueno Sobre la trascendencia De una reforma Al poder judicial Tenemos ya El comentario semanal Del periodista Luis Guillermo Hernández ¿Cómo estás Luis Guillermo? Muy buenos días Alexa También muy buenos días Paco Y a la audiencia De Radio Educación El poder judicial Debe reformarse La corte Los juzgados federales Las áreas administrativas Del consejo De la judicatura Pero también Los poderes judiciales En los estados Durante el conversatorio Organizado por la Cámara de Diputados Especialistas Y legisladores Abrieron una discusión Que debe extenderse A todo el país La urgencia De que nuestra sociedad Participe en la elaboración De una nueva perspectiva De una nueva dinámica Del poder judicial Reformado en la presidencia De Ernesto Zedillo Para responder a las necesidades Judiciales De aquel gobierno Y del conjunto De gobiernos neoliberales El poder judicial Su composición La forma en que se supervisa Su labor Por la fiscalización externa Quedaron prácticamente Obsoletos Al día de hoy Y han generado Un poder ajeno Casi completamente ajeno Al resto de la sociedad Mexicana Y a los poderes De la unión Hoy Prácticamente nadie Fiscaliza El poder judicial Es un poder Que no le rinde cuentas A ningún otro poder O a ninguna otra Instancia de la sociedad Mexicana No hay ninguna Autoridad por encima De los ministros O de los magistrados Incluso La forma misma En que se designan A estos funcionarios A los ministros De la corte A los magistrados De los tribunales Pues cancela Toda posibilidad De participación De la sociedad Mexicana Y eso significa Un poder que traspasa Lo establecido En la propia Constitución federal Los poderes de la unión Deben estar Supeditados Entre sí Pero sobre todo Supeditados A la soberanía De la sociedad Mexicana Del pueblo Los diferendos De las últimas Semanas Entre el presidente De la república El presidente López Obrador Y la ministra Presidenta De la corte Norma Piña Así como la lamentabilísima Comunicación personal Entre la propia Ministra Presidenta Y el senador Alejandro Armenta Son muestras Claras De que cuando no hay Una supervisión Entre poderes Los excesos Pueden aparecer Y esto Es algo muy complicado Para el proceso Natural De la república Una ministra Presidenta Que amenaza A un senador Aunque sea veladamente Aunque sea a través De una charla De whatsapp Es un asunto Sumamente grave Para la normalidad Republicana Que debe tomarse Como un síntoma Evidente De una enfermedad Grave Durante el conversatorio Que tuvo lugar En la cámara De los diputados Esa fue una De las ideas Prevalecientes Al poder judicial Parece que no le gusta La supervisión externa A la mayoría De los integrantes De este poder Pues no les parece Correcto Que otro poder O que otra instancia Superdice Lo que hacen Lo que deciden Lo que determinan La mayoría De los integrantes Del poder judicial Suponen que nadie Puede contradecir Sus determinaciones Contravenir Sus órdenes O desatender Sus señalamientos Y tampoco Les gusta Rendir cuentas El hecho De que el poder Judicial De la federación Que engloba A la Suprema Corte De Justicia Al Consejo De la Judicatura A los diferentes Tribunales Federales Y regionales Tiene que Superditarse A una nueva Dinámica social En la que El pueblo De México Tenga clara Participación En sus actos Y en sancionar Sus errores Y sus excesos Por el bien Del país Por el bien De la república Es un panorama Que debe Terminar Una reforma Judicial Profunda Que someta Al poder judicial A la supervisión Ciudadana Es urgente Y es necesaria Ese es mi punto De vista Muchísimas gracias Luis Guillermo Hernández Nos escuchamos La próxima semana Un abrazo Hasta pronto Muy buenos días A todas Y a todos Buen día Y tras el encuentro Con Elizabeth Sherwood Randall Asesora de Seguridad Nacional De la administración De Joe Biden En la que se habló De migración Y fentanilo El presidente Andrés Manuel López Obrador Llamó a una especie De tregua Y que se piense En los que pierden La vida En lo humanitario Dijo el mandatario No queremos culpar a nadie No se gana nada Con la confrontación Máxime Cuando está de por medio Un asunto humanitario Esto señaló López Obrador Como parte de la tregua El presidente pidió Hacer a un lado Las ideologías Y las diferencias Políticas Para frenar La epidemia De salud pública Que cada año Cobra decenas De miles de vidas Allá en Estados Unidos Por sobredosis El canciller mexicano Marcelo Ebrard A inicios de la semana Ya había dado a conocer Que la revisión Del flujo migratorio Colaboración Para enfrentar El tráfico De fentanilo Y controlar El tráfico De armas Fueron los temas Que México Y Estados Unidos Trataron en la reunión Con la asesora De seguridad nacional De la Casa Blanca Con Elizabeth Sherwood Randall Migración segura Y combate Al tráfico De fentanilo Fueron los temas Principales De la reunión Entre autoridades De seguridad Mexicanas Y estadounidenses Al detallar Su encuentro Con la asesora En la materia Del gobierno De Washington Elizabeth Sherwood El presidente Andrés Manuel López Obrador Destacó que ahora Existe una verdadera Posibilidad Para una migración Segura Y legal Hay dos cosas Que son muy relevantes La primera Es que por primera vez En muchos años El gobierno De Estados Unidos Abre un conducto Una vía Para que Los migrantes Puedan hacer Sus trámites Una vía Para la migración Legal Respecto Al fentanilo López Obrador Destacó que más allá De la confrontación Y descalificaciones El combate A esta droga Se va a ganar Con la cooperación Bilateral No queremos Culpar a nadie No Se gana nada Con la confrontación Más cuando Está de por medio Máxime Cuando está de por medio Pues un asunto Humanitario Porque eso No tiene que ver Con ideologías Con diferencias Políticas Están perdiendo la vida Cien mil Personas Cada año En Estados Unidos Y la mayoría jóvenes Por el consumo Del fentanilo Entonces todos Tenemos que ayudar Es un asunto Humanitario Y así lo hemos Estado planteando Y hemos avanzado Vamos avanzando Y desde luego Controlando los puertos Y destruyendo laboratorios Haciendo Nuestro Trabajo Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y vamos a conocer Lo que se ha abordado En la conferencia matutina Del presidente López Obrador Hoy está allá En Tamaulipas Es así Carlos Calzada Cuéntanos los detalles Muy buenos días ¿Qué tal Paco Alexia? Muy buenos días a ustedes Así es El presidente se encuentra En Tampico Madero Allá en Tamaulipas Porque hoy se celebra El Día de la Marina Entonces a las 10 de la mañana Se va a llevar a cabo La ceremonia Para conmemorar Este acontecimiento Pero Antes el presidente Ante la noticia Que se dio a conocer De que ya Este sexenio Es el que más Homicidios registra Y que mayo Fue el mes más violento De lo que va el año Con 76 homicidios diarios Bueno el presidente López Obrador Dice que todo esto Es consecuencia De una mala herencia Que su gobierno Enfrenta De las administraciones De Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Vamos a escucharlo Ahora nos dicen Que barbaridad El gobierno De Ahora Es el Gobierno Que Tiene más Homicidios Si Pero ¿Por qué no pones La lámina De homicidios? Para que vean Como nos dejaron El país Porque Esta es Una mala herencia En seguridad Pero así Nos dejaron salud Y así Nos dejaron Educación Y así Nos dejaron Todo El país Estaba En bancarrota El país Estaba inmerso En una decadencia Ni siquiera Era una crisis Era una decadencia Y bueno También El presidente López Obrador Señaló Que si bien Poco Muy poco Pero Si continúa Bajando La cifra De homicidios Aquí En nuestro país Vamos a escucharlo Nuevamente Este año Está bajando Poco Y Todavía Nos queda El año Próximo Porque ya También Están dando Resultados Los programas De bienestar Que son la base Para poder Pacificar al país El atender A los jóvenes El que tengan Oportunidad de estudio De trabajo El que mejoren Las condiciones De vida El que haya bienestar Mejores salarios Empleo Eso es lo que nos va a permitir Vivir en una sociedad Mejor Y pacífica Entonces Si hemos Bajado El homicidio Y también El presidente López Obrador Dijo que su gobierno No acepta Recomendaciones De organismos Supuestamente Defensores De los derechos Humanos Como son algunas De las agencias De la ONU O también De la organización De estados americanos Que en la cual Recordemos Pues mantiene Un diferendo Pues dice el presidente Que en México Si bien Se registra Un violencia Ya no viene No es violencia Del estado Porque el estado Ya no tortura Aquí sus palabras No acepto Lo que sostienen Algunas organizaciones De la sociedad Civil De la llamada O también De las Supuestas organizaciones No gubernamentales Y también De organizaciones Defensoras De derechos humanos Porque nos quieren Meter En el mismo No saco En el mismo Costal Y no somos Iguales Estamos atendiendo A todos No hay impunidad ¿Cómo vamos A ser Iguales Si ahora La secretaria De seguridad Es Rosa Isabel Rodríguez Y durante El gobierno De Calderón El secretario De seguridad Era García Luna Entonces No he cambiado Estamos Garantizando Que haya Justicia Y ya rápidamente Paco Hace unos momentos El presidente López Obrador Se refirió A este asunto A este Amparo Que interpusieron Algunos Trabajadores De Mexicana De Aviación Lo cual está Obstaculizando Que Se venda Los activos Y se vende El nombre El gobierno Para la nueva Aerolínea En operación El presidente Hice un llamado A los dos abogados Que están asesorando A los trabajadores Quejosos Diciéndoles Que pues Si continúan Con esta actitud Pues al final No van a ganar Nada Los trabajadores Además de que También Pues ya dijo Ya puso El lapso Va a dar Un mes De plazo Para que se Arregle Este diferendo O ya se buscarán Alternativas Para la nueva Aerolínea Que van a manejar Las fuerzas armadas Aquí en nuestro país Paco Alexia Es parte de lo que Ocurre esta mañana Gracias por el reporte Carlos Calzada Seguimos en comunicación Para el resto De la información Que se siga generando Un abrazo Igualmente Que tengan Un excelente día Hasta luego Y a pesar de que La Junta de Coordinación Política del Senado Ya tenía un acuerdo Para poder sesionar El 8 de junio De forma Extraordinaria La mayoría De Morena Con 16 votos A favor Y 20 en contra Envió a comisiones La solicitud Del Senado Con el objetivo De retrasar El nombramiento De los comisionados Del INAI Y evidenciar Su rechazo A una supuesta Presión Del Poder Judicial Luego de que se registró Esta votación El presidente De la Comisión Permanente Del Congreso Alejandro Armenta Instruyó Que se notifique La resolución Al juzgado décimo De distrito En materia administrativa Que fijó apenas Unas horas Para convocar A periodo extraordinario Al respecto El líder De la mayoría Legislativa Ricardo Monreal Declaró Que ningún juez Puede ordenar A las y los senadores Hacer estos nombramientos No pueden Es invasión de facultades Y de poderes No te pueden obligar A votar En un sentido Que ellos quieran Es invasión de facultades Esto destacó Ricardo Monreal Desde la tribuna El diputado Gerardo Fernández Noroña Del Partido del Trabajo Acusó Que el Poder Judicial Además de que está Haciendo una intromisión Majadera En asuntos Exclusivos Del Poder Legislativo Solo falta Que nos diga El sentido De nuestro voto Señaló el petista Tras esta Votación La permanente Rechazó Resolver Como de urgente La resolución Para citar A un periodo Extraordinario En el Senado De la República Y al presentar El informe trimestral Enero-Marzo 2023 La gobernadora Del Banco de México Aseguró Que ante un dinamismo Económico Mejor al esperado Durante el primer trimestre El organismo A su cargo Elevó De 1.6 A 2.3% Su expectativa De crecimiento económico Del país Para este año Sin embargo Victoria Rodríguez Ceja dejó en claro Que pese a que Se ha mitigado La presión Inflacionaria El entorno Continúa siendo Complejo Porque la tasa De referencia Por lo que la tasa De referencia Se mantendrá En un nivel Alto Por un tiempo Prolongado El Banco de México Revisó a la alza Su pronóstico De crecimiento Para el cierre De este año Pero lo reduce Para el 2024 Asimismo Mantiene un escenario Favorable Para el nivel Inflacionario Y la cotización Del peso Frente al dólar Victoria Rodríguez Gobernadora Del Banco de México Dio a conocer Así los resultados Del informe Trimestral Enero-Marzo 2023 Marco en el cual Destacó la resiliencia Con la que se ha conducido La economía nacional Frente al complejo Entorno internacional Sostuvo que luego De la desaceleración Observada En el último trimestre Del año pasado En el periodo Que se reporta El Producto Interno Bruto Registró una tasa De crecimiento Trimestral Similar a las observadas En el cuarto trimestre Del 2021 Y el tercero Del 2022 Para 2023 Esperamos que el crecimiento Del PIB se ubique Entre 1.7 Y 2.9% Con una estimación Central De 2.3% Para 2024 Se prevé Un crecimiento De la economía De entre 0.6 Y 2.6% Con una estimación Central De 1.6% La revisión Al alza Para 2023 Está explicada Principalmente Por una mayor Expansión Del PIB Del país En el primer Trimestre del año Respecto de lo Anticipado En nuestro informe Anterior A su vez Esta expectativa De crecimiento Para 2024 Se revisa A la baja Como consecuencia De un menor Crecimiento esperado De la producción Industrial En Estados Unidos Respecto De lo previsto En el informe Previo Esperamos Que la demanda Interna Continúe Apoyando La resiliencia De la actividad Económica Nacional A lo largo Del horizonte De pronóstico En particular Esperamos Que haya una creación De puestos de trabajo Afiliados al IMSS De entre 600 y 800 mil Plazas en 2023 Y de entre 530 y 730 mil Plazas en 2024 Se continúa esperando Que la inflación General anual Conserve una trayectoria La baja en lo que resta De 2023 Y en 2024 De tal manera Que seguimos prohibiendo Que este indicador Se ubique en niveles Cercanos al objetivo 3% Hacia el cuarto trimestre De 2024 También se mantiene La previsión De que la inflación Subyacente Siga disminuyendo Y que se sitúe En niveles cercanos A 3% Hacia el cuarto trimestre De 2024 La responsable De Banxico Sostuvo Que con el fin De mantener Estabilidad Del poder adquisitivo De la moneda nacional Se mantendrá El rango de manejo En las acciones De política monetaria Todo ello En favor del bienestar De la población Sobre todo De los segmentos Más vulnerables Recalcó Que bajo este marco De referencia Se han tomado Decisiones oportunas Y contundentes Congruentes Dependiendo siempre De la evolución Previsión Y expectativas De la inflación Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira Y en el marco Del Día Mundial De la Nutrición La Secretaría De Agricultura Puso en marcha Programas Y acciones Para garantizar La seguridad alimentaria Del país Alcanzar Un nuevo sistema Alimentario justo Accesible Con el fin De abatir La desnutrición El gobierno federal Trabaja Para que la población Tenga acceso Físico Económico Y social A la alimentación Inocua Y nutritiva Por lo que se empeña En que se cuenta Con un sistema Alimentario justo Accesible Saludable Y sustentable Para la población Afirmó El secretario De Agricultura Víctor Villalobos Señaló Que por esta causa Las actividades diarias Se orientan Para incrementar La producción Y la productividad De cultivos Y productos Agrícolas Sanos E inocuos Para que se encuentren Al alcance De todos los mexicanos Sobre todo Que el mundo Enfrenta el reto De incrementar La producción Agroalimentaria Y los rendimientos De los cultivos Con la transformación De los sistemas Alimentarios Para atender La demanda De una población Creciente Y de lo cual Nuestro país No es la excepción La seguridad alimentaria Plantea el cumplimiento De las condiciones Para que toda la población Tenga acceso físico Económico Y social A la alimentación Una alimentación Inocua Y también Una alimentación Nutritiva Asimismo Buscamos Que nuestros programas Y estrategias Cuenten siempre Con un enfoque integral Y de responsabilidad Compartida Con todos los actores De la cadena Alimentaria En los últimos años Nos enfrentamos Al reto De incrementar La producción Agroalimentaria Mundial Y los rendimientos De los cultivos Y con ello Atender la preocupación Global Sobre la capacidad De los sistemas Actuales de producción Para proveer Los alimentos Que demanda Una población Creciente Villalobos Arámbula Asimismo En toque se fortalece La agenda pública Para atender temas Relevantes En el sector Agropecuario Porque una nutrición Adecuada y saludable Es fundamental Para la prevención De enfermedades De riesgo Entre la población Nacional Sobre todo Cuando 25% De la población Rural Registra Pobreza alimentaria Por lo que se trabaja En distintos frentes Como el paquete Contra la inflación Y la carestía Para mitigar Costos de insumos Agrícolas E incrementar La producción De alimentos Para Pulso De Radioeducación Martín Marcos Velasco Y bueno La Secretaría La Secretaría De Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México Informó que Sergio N El sujeto Que fue detenido Acusado De arrojar A un perrito Llamado Scooby A un caso Con aceite hirviendo Era parte De la dependencia Pero desde el momento En el que fue identificado Se le suspendió De manera inmediata El sujeto Que arrojó A un perro A un caso Con aceite Hirviendo Sergio N Se desempeñaba Como elemento En activo De la Secretaría De Seguridad Ciudadana En la Ciudad De México La Corporación Policíaca Dio a conocer Que luego De haberse girado Un orden De aprehensión Contra este elemento Fue suspendido Del cargo Sobre los hechos Ocurridos El 28 de mayo En la colonia San Pablo Tecalco En el municipio De Tecama Que Estado de México La dependencia Precisó Que colaboraron En la ubicación Del policía Que fue separado Del cargo Algunos testimonios Refieren Que esta persona Amenazó Con un cuchillo Al encargado De un establecimiento De venta De comida Con la información Disponible Esta persona Fue detenida Al cumplimentarse La orden De aprehensión Por el delito De maltrato Animal Se encontraba En un domicilio De familiares En la alcaldía Coyoacán En la capital Del país La captura La realizaron Efectivos De la Fiscalía General de Justicia Del Estado De México Y policías Capitalinos Esta persona Fue ingresada Al penal De Chico Nautla Donde En las próximas Horas Un juez Definirá Su situación Jurídica La sanción Por maltrato Animal En el Estado De México Es de 3 A 6 Años De prisión O una multa De 200 A 400 Días De salario Mínimo Vigente Para pulso De radio Educación Carlos Godin Estelles En información Internacional La Cámara De Representantes De Estados Unidos Aprobó El Acuerdo Sobre el Techo De Endeudamiento Hasta 2025 Así como Un paquete De recortes Presupuestarios Para evitar Una gran crisis Financiera En el país Norteamericano El proyecto Deberá ser Aprobado Por el Senado Antes de ser Enviado Al presidente Joe Biden Para que lo Convierta En ley En el Senado Cualquier Legislador Cualquier Legislador Puede retrasar Una votación Rápida Y aún No está Claro Cuánto Tendrá Lugar La votación Final La semana Próxima El gobierno Federal De Estados Unidos Se quedará Sin dinero Para hacer Frente a Sus obligaciones De pagos Si antes No se eleva O suspende El techo De la deuda La Cámara De Representantes Votó Para aprobar Un proyecto De ley Negociado Minuciosamente Para elevar El techo De la deuda Y limitar El gasto Federal Evitando El incumplimiento Catastrófico Del gobierno Esto aseguró Una gran victoria Para el partido Republicano Y la Casa Blanca Que parecía difícil De alcanzar Hace un par de días Al final Obtuvieron un voto Bipartidista 314 a 117 Para la aprobación De este proyecto De ley De 99 páginas Que ahora va Al Senado Nadie consiguió Todo lo que querían Muchos demócratas Progresistas Se pusieron Al proyecto De ley Objetando Las restricciones En el gasto Del gobierno Y los nuevos requisitos Laborales Para algunos Beneficiarios De estampillas De comida Y beneficios De bienestar Familiar Por su lado Los republicanos De extrema derecha También criticaron El acuerdo Por no asegurar Recortes en el gasto Más agresivos Y algunos miembros Del partido republicano Pusieron en duda La capacidad De Kevin McCarthy Para liderar Remarcando las fracturas Dentro del partido Que McCarthy ganó El mazo De portavoz A principio de este año Después de 15 rondas De votación Y múltiples Concesiones Para pulso De radioeducación Desde Washington Les informó Samuel Galvez El gobierno De la presidenta Dina Boluarte Autorizó ayer El ingreso De personal militar De Estados Unidos A Perú Para labores De cooperación Con las fuerzas armadas Y con la policía nacional De ese país De junio A diciembre próximos Los entrenamientos Se llevarán a cabo En 15 regiones Y se dan en medio De anuncios De organizaciones De nuevas protestas Contra Boluarte Y sus políticas derechistas Los detalles Con Telesur A partir de hoy Se tiene previsto Que tropas Norteamericanas Armadas Ingresen Al país Luego de que esto Se aprobara A través del Congreso De la República A solicitud Del poder Ejecutivo Según esta resolución Legislativa Que fue aprobada En el Parlamento Ellos brindarán Apoyo Entrenamiento Y asistencia En operaciones especiales A los miembros Del Comando Conjunto De las Fuerzas Armadas Y de la Policía Nacional Se trata de una iniciativa De la Presidenta Designada Dina Boluarte Y según esta resolución Ellos estarán En cerca de 14 departamentos Entre estos Lima Ayacucho Y Cusco Lugares en donde hubo Manifestaciones Y lamentables muertes En las últimas Protestas Hay que Precisar Que esto ocurre En un contexto De nuevas Movilizaciones Anunciadas Por diversas Organizaciones Sociales Para este 19 de julio Hay que Indicar También que esto Ha generado Diversas reacciones Por ejemplo La bancada De Perú Libre Ha afirmado Que con esto Se pone en riesgo La soberanía Y la seguridad Nacional Y miles De uruguayos Han salido A las calles De Montevideo Tras estar Casi un mes Sin agua potable Y con una De las peores Crisis hídricas En el mundo Aunque no se sabe Bien a bien Si esto se debe Al cambio climático Las y los uruguayos Están desesperados Por la mala gestión Del gobierno En cuanto a la sequía Y aquí llevan Más de un mes Tomando agua Con altos grados De salinidad Que podría afectar La salud De 1.7 millones De habitantes En Uruguay En Uruguay En Uruguay Ya no llueve Sobre mojado Aquí llueve Sobre sequía Pues este país Ha registrado Durante el último año Un tercio De lo que normalmente Llueve La falta de precipitaciones Ha llevado A la sociedad Uruguaya A uno de los escenarios Más temidos Del cambio climático Carecer De agua potable Y también La ha llevado A manifestarse Este es el testimonio De María Selva Integrante De la Red de Amigos De la Tierra En Uruguay Hace hoy 26 días Que en el área Metropolitana Esto es el sur Del país En donde vive El 60% De la población Uruguaya Estamos sin agua potable Estamos con agua Corriente Pero con niveles De cloruros Y sodio Por encima De lo permitido Lo que ha llevado A que Estemos En una emergencia Hídrica Esta agua Para gran parte De la población Que tiene problemas De salud No pueden consumirla Porque es perjudicial ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué llegamos A esta crisis? Estamos atravesando Un momento de sequía Muy importante Justamente Producto del cambio climático Pero que Podríamos haberla Afrontado De otra manera Y si bien es muy temprano Para conocer De manera científica Cómo el calentamiento Del planeta Está modificando El régimen De lluvias En Uruguay Marcelo Barreiro Climatólogo De la Universidad De la República Alerta sobre La vulnerabilidad De la cuenca Del río de la Plata Ante las sequías Claramente Esta es una sequía Extraordinaria Si uno compara Con el registro De los últimos 44 años Para esa región Del suroeste Del país Encuentra Que no hay Ningún registro Parecido A este Y bueno Una experta Independiente De la ONU En derechos Humanos Considera Que el tráfico De personas Especialmente De niños Y adolescentes Por parte De grupos Armados No estatales De organizaciones Criminales Continúa Perjudicando La consolidación De la paz En la nación Sudamericana El Parlamento Europeo Tiene serias Dudas Sobre la capacidad Del gobierno De Hungría Para ejercer La presidencia Rotatoria De la Unión Europea El año Que viene Ante lo que Considera Un deterioro De su sistema Democrático Y del imperio De la ley Por ello Ayer votó A favor De una resolución Que pide Al Consejo De la Unión Europea Buscar una Alternativa Que podría ser La de impedir Que Budapest Asuma el cargo Hungría Lleva mucho Tiempo Bajo El escrutinio De Bruselas El año Pasado Decidió Congelar La mayoría De los fondos Ante los riesgos De corrupción Y los problemas Que ponen En jaque Su régimen Democrático La Eurocámara En una votación Simbólica Pero alto Calado Político Alertado De las grandes Vulneraciones Del estado De derecho En Hungría Por ello Ha pedido Que se suspenda La presidencia Rotatoria Del consejo Que tendrá El país El próximo Año Durante Seis meses El Parlamento Europeo Medios independientes Presión judicial A minorías Como la comunidad LGTBI A la oposición Ante la situación Los eurodiputados Se preguntan Como un país Que además También dificulta El apoyo a Ucrania Es el más indicado Para presidir El consejo De la Unión Europea La institución Que representa Los estados miembros Por todas estas razones El país Tiene congelados Casi 30 mil millones De euros En fondos europeos Por su falta De avances En el estado De derecho Aún así Los pocos avances Enfadan También a los eurodiputados Que consideran Que no se ha hecho suficiente De hecho La Eurocámara Ha ido elevando El tono Contra el país Que gobierna Víctor Orban Y el año pasado Ya votó Que no consideraba A Hungría Una democracia plena Sino una autocracia Electoral Aunque el voto No es vinculante Se aumenta más La presión política Sobre Budapest Aunque el gobierno Ya ha tachado El voto De broma Informa Esther Herrera Desde Bruselas Para Radio Francia Internacional Y al menos Tres personas Han muerto En la madrugada De este jueves En un nuevo ataque Aéreo ruso Con misiles Contra Kiev Las víctimas mortales Son una niña De nueve años Su madre Y otra mujer El bombardeo Ha causado También 12 heridos Según las autoridades Ucranianas Las fuerzas rusas Comenzaron el mes de junio Con un nuevo bombardeo Aéreo de Kiev Matando al menos A tres personas Entre ellas Un niño Y dejando al menos 10 heridos Según las autoridades El ataque también Causó daños En edificios De apartamentos Una clínica médica Una tubería de agua Y automóviles Aunque Rusia Ha atacado repetidamente Kiev Con oleadas de drones Y misiles Desde el comienzo De la invasión Los ataques Contra la capital ucraniana Se han intensificado Significativamente En el último mes Mientras Ucrania Se prepara Para una contraofensiva Al mismo tiempo La ciudad de Shebekino De la región rusa De Belgorod En la frontera con Ucrania Ha sido objeto De ataques ininterrumpidos Durante varias horas Que han dejado Cinco heridos Según ha declarado Este jueves El gobernador local Vyacheslav Gladkov Y solo en el mes de mayo Seis niños y niñas Fallecieron Y 34 resultaron heridos En ataques Y en los 14 meses De conflicto A los 525 menores Fallecidos Hay que sumar 1.047 heridos En 289 localidades Ucranianas Según las estadísticas Saludos para Héctor Miranda Duarte Para Juan Mercado Para Paulus Canutus Guillermo Hernández También por acá Tenemos El comentario De Juan Ernesto Guerrero Mancera De Rocío García Que nos desea Un lindo día Igualmente Y también De Padrino Mike Todos ellos nos siguen A través del Facebook También a Sabina Ruiz Gracias por lo que nos comentas Al igual que al maestro Ruiste A Don Víctor Herschon Cecilia Ramírez Esther Guajardo Viviana Bautista Quienes nos mandan saludos Y nos felicitan Por los comentarios Que se abordaron Este día También nos están Mandando denuncias De que por redes Y en algunas calles Del Estado de México Están dando propaganda Sucia Entonces Por favor Les vamos a dar los números El día de mañana Tendremos una nota Cerca de Lo que es la FEPA De la Fiscalía Para evitar delitos electorales Y estar pendientes De todo esto Hoy trabajamos para ustedes En la redacción Aida Aguilar Y Alexia Cervantes En la Coordinación Nacional Francisco Muñoz La Coordinación Internacional Y Realización De Manuel Mora En la edición Y grabación digital Gregorio Nájera Las redes sociales Roberto Hernández Y Tania Nicanor Controles Técnicos Aquí en cabina Gonzalo Arteaga Vámonos Alexia Cervantes Nos despedimos Que tengas buen día Francisco Muñoz ¡Gracias!